Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Te cantaré canciones Dicen cosas feas Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Está pa' la champaña Te queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Que seas feliz Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Música 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 Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Que a ti se te realicen los deseos que pediste Que seas feliz Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras Nunca era así Gracias por ver el video